El 2021 reflejó el segundo mejor dato histórico en inversión extranjera en Córdoba con 24 empresas cordobesas que recibieron financiación del exterior, según recogen los datos del Registro del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El año pasado finalizó con 304 millones de euros, una cuantía 8% inferior a los 331 millones registrados en el 2020. En 2019, esta actividad dejó apenas 61 millones de euros en la línea de los importes de años anteriores. No fue hasta 2014 cuando Córdoba superó la barrera de los 100 millones de euros, alcanzando los 134 millones en la llegada de capital extranjero a sus empresas. Sin embargo, pese al impacto de la pandemia del coronavirus en la economía, las inversiones exteriores continuaron su ritmo dejando resultados de récord en la provincia. Por sectores, la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca alcanzaron los 285,50 millones de euros, la industria manufactura los 284, la construcción los 2.203 millones y la hostelería los 150 millones de euros.